Me agarra la mano y luego lo bailamos, saca la botella y se la toma de un trago Hace unos años, en el 2026 nos presentamos en el Salón Corona Entonces, pero lastimosamente, ahí vamos, vamos a hablar claro de las cosas Lastimosamente, mucho empresario que trae agrupaciones que se llaman igual a la zona de Dinamita Igual y se presentan ahí, abaratan los costos Entonces, ¿qué pasa? Que cuando ya nosotros quisiéramos estarnos presentando aquí En la fiesta de octubre, en toda la fiesta, en los 15 años, en todas partes Pero lastimosamente no nos permite, pero no nos lo permite el mismo público que también contrata eso Que se va por el empresario que le ofrece un grupo de menor costo Entonces, eso hace que también nosotros tengamos que, pues, dejar de lado este tipo de lugares Porque lastimosamente, sabemos que ahí en Veracruz han presentado agrupaciones que se llaman Sonora de Dinamita Está bien, porque, pues, nosotros incluso tocamos, por ejemplo, vamos a hacer la adaptación del señor Armando Manzanero Que es a Dolo, pero le estamos dando reconocimiento como autor de este tema Entonces, siempre y cuando se reconozca, este, que no son la Sonora de Dinamita Incluso muchos versátiles tocan dentro de su repertorio la música de Sonora de Dinamita Y eso está bien, porque, pues, si a la gente le gusta, si de alguna manera vamos a estar ahí presentes Donde se toque esa música, está muy bien Siempre y cuando, este, no se haga de manera ilegal, que es lo que hacen estas agrupaciones Son canciones de la vida pública, entonces, en este caso, no hay ningún problema El problema es el nombre, como acá, o sea, las canciones no, es el nombre En una fiesta, en un alumno, hasta en un melodio lo he escuchado la señora de Dinamita Y la cuestión es así, ¿verdad? Sí, de verdad Entonces, sería un crimen que en una fiesta lo coloquen uno, dos, tres, cuatro temas de Sonora de Dinamita Porque, gracias a Dios, esto hace parte de la cultura mexicana, ¿no? Y con lo otro, sí, mientras no se utilice el nombre, por eso nosotros queremos hacer el llamado al presidente nuevo Que parece que quiere hacer las cosas bien Que cheque, y doctor, por favor, que sí están dando algunas reservas a diferentes personas Entonces, que cheque muy bien esta institución gubernamental Y, pues, que no solamente es una área de Dinamita Porque hay demasiadas agrupaciones que también se están viendo afectadas Como el de Yagalú, la zona de Santanera, entre otros, ¿no? Para poder aclarar este tema ¿Han estado ustedes en práctica, de hecho, con esos grupos que están pasando por lo mismo que ustedes? Sí, claro que sí, ya se han tenido reuniones con la zona de Santanera Inclusive en Cañaveral, aunque no está sufriendo como tal, ya de esa... Tuvo un problema hace muchos años Que tuvieron que cambiarse el nombre de Cañaveral en lo que se solucionaba su problema Pero la familia Pavón ha sido muy condescendiente con nosotros Y nos ha apoyado en todo momento Siempre nos han reconocido como el original Y, pues, claro, sí se han tenido reuniones Junto con los titulares de los miembros de todas estas agrupaciones Que han sufrido tristemente de este mal Y yo, en cada rueda de prensa que entrevista que me hacen Yo sí hago el llamado al gobierno Al señor Andrés Manuel López Obrador Que me haga volver a creer en las leyes de este país Y que espero Indague al indautor Que cheque qué es lo que está pasando ahí Y que se resuelva esta situación No sólo de nosotros Sino también de todas las agrupaciones que están sufriendo este mal De hecho, hay una asociación que está fundamentada plenamente en la Ciudad de México Con representantes de cada agrupación que están presentando este problema En la cual obviamente están todos unidos Para que se lleven a cabo las investigaciones pertinentes Y se exigen los derechos correspondientes En este caso a Indautor Que es quien ha otorgado tantas reservas de tantos nombres repetidos Que te cambian una letra al final de un mismo concepto Y exactamente Entonces ya se están tomando cortas en el asunto Siempre la unión hace la fuerza Y como lo decía Daniel hace un ratito De eso se encarga totalmente la señora Elsa López Nosotros únicamente nos subimos a cantar, a bailar y a darles al público lo mejor ¡Muy bien!